Ángel Castro Mata, diputado del PAN en el Congreso del Estado, pide al secretario de Salud Omar Reynoso Gallegos que atienda las demandas de los trabajadores del municipio de Raza Morada, le están presentando como lo es la reinstalación inmediata de sus puestos. Pues comentó, pues como se recordará, varios trabajadores del sector salud de este municipio fueron despedidos después de que estos exigieran el pago de varias quincenas atrasadas. Sobre este tema, Castro Mata expresó. Estamos aquí con los compañeros que están en el problema, algunos de despedidos, pero hay un problema con más de mil ciudadanos trabajadores en lo que viene siendo el sector salud, que no se ha podido resolver. El secretario de Salud les ofreció la resolución del problema en entrevista con el gobernador, porque está en manos del gobernador resolver el problema y es hora que todavía no les daba la respuesta de la cita para tal cual él había quedado. Entonces, tomamos el teléfono para hablar con el secretario reinoso, pero seguramente está operando y por eso no nos tomó la llamada. Entonces, estaremos insistiendo y lograremos que se les dé la entrevista con el titular del Poder Ejecutivo, que es quien, a final de cuentas, con buena voluntad tendrá que resolver este problema. Posteriormente, Ángel Castro Mata advirtió que el problema de los trabajadores del sector salud se tiene que resolver antes de la semana que entra, ya que de no ser así, el conflicto se prolongará por más tiempo, ya que después de lunes, un gran porcentaje de funcionarios estatales y municipales abandonarán al Estado para viajar a la ciudad de Los Ángeles, California. Entonces, esto tiene que quedar resuelto antes. De verdad que no podemos dejar a las familias sin comer y nosotros andar en otros lados resolviendo gestiones fuera del país. Gracias por ver el video.